Todos sabemos lo que es un hábito. Una acción, repetida vez tras vez, se convierte a un hábito, tal como morderse las uñas cuando nos sentimos nervioso o tomarse unos tragos cada viernes. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se realiza la formación de un hábito? Dentro del cerebro hay algo que se llama los ganglios basales. Estos son responsables en el desarrollo de los hábitos. Hay un sistema de recompensa dentro de los ganglios basales que ofrece la motivación para hacer ciertas acciones y así crear un hábito o rutina. Piensa en la manera en que se entrena un perro. Cuando el perro hace un truco, recibe una galleta de perro. Esto hace que el perro quiera hacer el truco de nuevo para recibir otra galleta. El sistema de recompensación del cerebro funciona de manera parecida. Este circuito se procesa en la parte de los ganglios basales que se conocen como el extraído y la corteza cerebral. Trabajan con un neurotransmisor, la dopamina. La dopamina en nuestro cerebro es como la galleta para el perro. Cuando hay dopamina en el cerebro, resulta una sensación de euforia. Nos sentimos muy bien cuando el cerebro emita dopamina. Sin embargo, el exceso de dopamina no es saludable para el cuerpo y la mente. Cosas como el ejercicio adecuado, ofreciendo actos de servicio o hacer un buen trabajo en el empleo proveen niveles saludables de dopamina. Hábitos no saludables, como el mentir, no perdonar, el fumar, el exceso de trabajo o ver materia pornográfica, crea un exceso de dopamina. Esto causa un desequilibrio fisiológico. Nos sentimos muy bien cuando el cerebro está equilibrado químicamente con una cantidad adecuada de dopamina. Esto es lo que trae los sentimientos de paz y felicidad. Por otro lado, cuando estamos atrapados en malos hábitos, ocurren los desequilibrios químicos que suprimen la capacidad del cerebro para atraer la felicidad. En lugar de ello, sentimos emociones de tristeza, la depresión y la ansiedad. La pregunta que se debe hacer es, ¿por qué mantendríamos hábitos que crean sentimientos negativos? La respuesta es que el mal comportamiento crea altos niveles de hormonas y otras sustancias químicas. Esto proporciona una breve sensación de placer. La mayoría de los hábitos malos nos provee una breve recompensa química. Pero estos comportamientos hacen más daño. Aunque haya un breve momento de euforia, los niveles excesivos de bioquímicos encontrados en la sangre dañan el cuerpo. A fin de cuentas, hábitos no saludables nunca valen la pena. Ya sabemos lo que es y no es saludable, y naturalmente queremos lo mejor para nosotros mismos. Cuando vivimos estilos de vida saludables, nos sentimos bien. Por ejemplo, cada vez que terminamos una rutina de ejercicios, la serotonina y otros neurotransmisores crean un sentimiento de satisfacción, dejándonos con una sensación de placer físico. ¿Por qué será entonces que muchos de nosotros nos rendimos cuando tratamos de formar un hábito bueno? Nosotros ya entendemos, al nivel intelectual, los beneficios que podemos obtener de hábitos positivos. La mayoría de nosotros sabemos cómo empezar a cambiar nuestro estilo de vida. Pero, ¿por qué es tan difícil para nosotros hacer cambios positivos y permanentes? Podemos estar tentados a decir que no tenemos la fuerza de voluntad para cambiar. O, aún podemos culpar a nuestro ambiente. Sin embargo, cuando usamos estos como pretextos, ponemos en cuestión la capacidad y poder natural del cerebro para curarse. La verdad es que cuando pensamos que no podemos crear buenos hábitos, cambiamos nuestro razonamiento con el fin de crear hábitos que proporcionan niveles percibidos satisfaccionalmente, pero que no traen beneficios de salud. Algo parecido le ocurrió a un hombre llamado Santiago. Santiago tiene 40 años y estaba absolutamente seguro que jugar baloncesto no era para él. Sin embargo, le gustó el deporte y veía varios partidos. ¿Cómo es que él disfrutaba viendo un partido de baloncesto, pero no le gustaba jugarlo? Cuando Santiago era un hombre joven, trataba de jugar un par de veces, pero debido a un poco de torpeza, no le iba bien. Comenzó a compararse con otros jugadores con más experiencia. Esto lo dejó frustrado y lleno de estrés, lo cual le dejó con una falta de confianza y ningún deseo de mejorar. Santiago dejó a un lado el baloncesto y lo consideró una pérdida de tiempo. Después, reemplazó su amor por el deporte con la cerveza y un estilo de vida inactivo. Cuando Santiago se enteró de fitoterapia, juntos decidimos hacer un experimento. Santiago usó nuestra solución de estrés y comenzó a jugar baloncesto con algunos conocidos. Después de un par de veces, Santiago se dio cuenta de algo que le sorprendió. Le gustaba jugar baloncesto. De hecho, varios meses después de este experimento, Santiago continúa jugando cada semana. Tal como Santiago, nosotros tenemos muchos argumentos en nuestras mentes que nos impiden desarrollar buenos hábitos. No lo puedo hacer, esto es como soy, es demasiado difícil, no es importante, etc. Sin embargo, al final, estos argumentos y excusas son una máscara que nos impiden mostrar quiénes realmente somos. Y, igual a Santiago, recurrimos a los malos hábitos para aliviarnos del estrés y frustración. Sin embargo, los malos hábitos no son la respuesta para aliviar el estrés. Estas acciones nos llevan a la depresión, la falta de respeto de sí mismo y más estrés, causando que quedamos atrapados en un círculo vicioso de hábitos y adicciones. Pero no estamos solos en nuestra jornada del cambio. Nuestra mente está construida divinamente para curarse a sí misma. Cuando causamos daño a través de los malos hábitos, la mente siempre anda buscando una solución. Muchas veces, estas soluciones son ajustes pequeños en nuestra vida, tal como ayudar a los demás, lo cual nos ayuda a ser menos egoísta. El fracaso no es nuestro destino. Todos tenemos luz adentro de nosotros. Tenemos el poder de cambiar nuestro estilo de vida una vez que entendemos eso y comenzamos a seguir las impresiones que la mente nos da para mejorarnos. Hay evidencia que nos rodea, que nos muestra que es posible cambiar. Y lo podemos hacer un día a la vez.